A veces es preciso olvidar A veces es preciso olvidar A un amor que te hace llorar A veces es mejor recoger Sentimientos verdaderos Que sufrir para siempre No tiene caso seguir así Te di lo que más pude de mí Pero tu corazón se empeñó En querer a su manera Me dejaste por fuera Un adiós es mejor que dejar Que me lleves a morir Un adiós yo me iré a buscar Lo que en ti no conseguí Un adiós me cansé de esperar No deseo buena suerte Ya no puedo quererte ni cambiarte No sabes lo difícil que es Pensé en no volverte a ver Pensé en no volverte a ver No echarme enamorada de ti Cuando hice lo imposible Por quedarme a tu lado Pero por más que quieras seguir No puedo en este frío vivir Mirando que el amor se escapó Y que no es imaginario Que me apartes a diario Y cuando yo me vaya mi amor No quisiera que me sigas Pues otra ilusión buscaré Y te haré desconocido De mi vida Un adiós es mejor que dejar Que me lleves a morir Un adiós yo me iré a buscar Lo que en ti no conseguí Un adiós me cansé de esperar Un adiós es mejor que dejar Que me lleves a morir Un adiós yo me iré a buscar Lo que en ti no conseguí Un adiós me cansé de esperar Un adiós es mejor que dejar Un adiós es mejor que dejar Que me lleves a morir Un adiós yo me iré a buscar Lo que en ti no conseguí Un adiós yo me iré a buscar Un adiós yo me iré a buscar Un adiós yo me iré a buscar Un adiós yo me iré a buscar